Tienes que tener fe Como la fe venó Él desapareció Pues Dios se lo llevó Toda la gente fue y lo buscó Pero no la encontró Toda la gente fue y lo buscó Pero no la encontró Tienes que tener fe Para agradar a Dios Pues Abraham creyó Y fue amigo de Dios Y desde entonces Dios lo llamó El padre de la fe Y desde entonces Dios lo llamó El padre de la fe Primero Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Daniel también creyó Y Dios no le falló Ni en el horno de fuego Daniel no se quemó También del foso de los leones El Señor lo salvó También del foso de los leones El Señor lo salvó Nada imposible Para el poder de Dios Nada imposible Para el poder de Dios Si tú crees hoy verás La gloria de Dios Si tú crees hoy verás La gloria de Dios